¡Largaron el premio Classic Plus! Sale rápidamente a hacer la delantera el 3, Orpor, saca ventaja sobre el 4, Lockbomber. Más abierto lo hace el número 7, Fallen in Love. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 3, Orpor. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Lockbomber. A dos cuerpos abiertos lo hace el 7, Fallen in Love. Tapa, medio cuerpo, la cuarta posición por dentro, vino avanzando el 5, Cross. Más abierto lo viene haciendo el 6, Gutenberg. Por dentro gana terreno el número 2, Raji. Pasan por la señal indicativa de los 1.300 metros, sin variantes. Con el 3, Orpor como puntero, dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Lockbomber. A dos cuerpos lo viene haciendo el 5, Cross. Abierto lo viene haciendo el número 7, Fallen in Love. Por dentro corre el número 6, Gutenberg. Más abierto lo viene haciendo el 4, Locky Cat. Abierto el 8, Turbostar. Por dentro el 2, Raji. Más atrás el 9, Niño Marco. Cierra la marcha el 1, camino a la gloria. Dejan atrás la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Con el número 3, Orpor como puntero. Acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 4, Lockbomber. Por dentro viene avanzando el número 5, Cross. Más abierto lo viene haciendo el 7, Fallen in Love. Por dentro el 6, Gutenberg. Más abierto lo viene haciendo ganando terreno el 4, Locky Cat. Pasan por la señal de los 800. Con el 3, Orpor como puntero. Mantiene ventaja sobre el 4, Lockbomber. Los participantes de la primera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Por dentro el número 3, Orpor mantiene ventaja sobre el 4, Lockbomber. Más abierto el 7, Fallen in Love. Por dentro el 5, Cross. Desde el fondo lo viene haciendo el 6, Gutenberg. Más abierto el 4, Locky Cat. Desde el fondo el 2, Raji. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Con lucha en la vanguardia. El 3, Orpor arriba del latido. Pequeña ventaja sobre el 4, Lockbomber. Más abierto carga el número 6, Gutenberg. Por dentro el 5, Cross. Descuenta ya los últimos 200 metros de carrera. Y continúa la lucha en la vanguardia. 3, pequeña ventaja sobre el 4. Abierto lo viene haciendo el 6. Pocos metros por el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. Camisa, cabeza. Y por dentro el 3, Orpor mantiene ventaja sobre el 4, Lockbomber. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!